Vamos a por la nuque Me cago en la leche, meche Vamos Acabo de llegar yo con el camión Perdón, Juan Capollo Ya sabes que aquí somos un poco imbéciles Va, va, modo nuque Activado, no hay ni el Tato aquí Gente larga Allí va Tato ¿Dónde, dónde, peña? Al norte Al norte, sí, por ahí Eh, me he dejado aquí Coño, con lo cara que está la gasolina No sé si sacan antes dinero Iba rumbo al coche de arriba Me abro por la izquierda Yo no veo a nadie ¿Lo tengo delante? Vale Lo gaseo Son dos, sí Voy para allá, voy para allá Una, sí, que a uno sí Pero dos a la vez va a ser más jodido ¿Buenas? Me caí ¿A dónde? ¿Ah? A ver si les doy subido al tejado Por el fondo derecha La atrás de la casa blanca El colega llega ahora a la casa Coge un coche Trasera derecha Trasera derecha Intentad pinchársela Eh, ¿han pinchado? Eh, se han bajado ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se han bajado Se han bajado Bueno, bueno ¡Hala! ¡Hala! ¿Y ese? Dos abatidos Pues eran dos, eran dos en el coche No, falta otro Se pincha A por él Abatido El otro está aquí arriba A la derecha Ha hecho Buen ataque Recuno Estoy aquí en un chatillo Ah, pues levántame tú Bien, bien, vente Hola, soy Broke ¿Qué tal? Si su 47 meses Como está guapetón Se han venido arriba Han dicho Oye, si nos bajamos Y los matamos Y han tragado Tula ¿Qué pasa ahí? Muerto ¿Todo bien? Sí, sí Me voy al corte inglés Me voy al corte inglés Vamos Rebaja El Super Six Tienes placas Sí, sí Acabo de ponerme Chao, chao Esa es macho táctico Sí, ya Ha sido la de Nos vamos chicos Y si nos paramos Y los matamos No, pero a ver Como ha hecho gracia Es que el Creston Se los ha llevado a los dos Porque han venido los dos En Tizcaza Por eso Joder A mí primero me ha salido En la boca Tú, así como Venga Tío, como un arma Que salta más Es que... No lo voy a decir No voy a cagar la frase No te has cogido la pared de milagro No te has cogido la pared de milagro Con el resto Lo que esperaba Dejáis un safe Un sub de center No 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 Oye, mira Es que No las Oye, hay que comprar un agua Mierda Soy gilipollas Nada más lutear Ah, aquí soñes cajas tú Si tú estás sin lutear Mochila aquí Mochila media, ¿eh? Mochila de la de espalda No de placa De la un buen No lo veo, sargento ¿Desapareció esa mochila? No sé yo, ¿eh? Sí Mira en tu espalda Ah, tal vez Tal vez Mochila de blindaje aquí Como moló lo de Shadu, tú ¿Qué ha hecho? Le marco una mochila de blindaje Como escucha la palabra mochila Ya miro rápidamente Voy, voy Hostia, qué guapos tú Lo gracioso es que ya tengo mochila Hostia, Shadu Tienes paúas, ¿eh? En la tienda vende agua Bueno, tengo pegada, Shadu Nos vemos Espero que no te cases mucho Voy a ver la lija de aquí de la izquierda A ver si A ver si Yo creo que la lija están siempre, ¿eh? Mira Mira Sí, a la lija están siempre Tienes que hacer esto un push No me sale No, si yo el Lua por ahora no lo veo Joder, 445 sub Seguimos pa' abajo, 20 No quiero decir esto aquí Hostia, hemos perdido 20 sub Qué bien Sin ninguna cobertura No lo veo muy necesario Ahora, joder, te pegan un frangazo Por eso Por eso esperé la cobertura Delante un tío corriendo No me ha visto ¿Te ha visto? No, no, no No Uno sin placa No tiene sentido que no le haya dado la segunda bala Pero vale Solicito un vuelo de reconocimiento Sonda, ¿eh? Sonda, ¿eh? UAV en línea y sobrevolando la zona Me estoy llamando un momentito Se me salta, me salta Un abatido, el otro last hit Vale, pues se pita Me quedo con este ¿Dónde estás yo, qué? Pero no te acostumbres ¿Vale? Coño, qué susto Ahora ya no vemos su equipo Si lo dejas vivo Si... Bueno, al lobby Eso no sabía yo No, no, sin presionar Aquí hay máscaras Aquí hay dos máscaras No por contacto ¡Hora, Riffen! Es que me saltaron los dos, tú No, no, no Bien matas, bien matas Tenemos tienda derecha Eso se encaja aquí dentro Me encantan los poques Abro la mochila Esta de la que está aquí Y el personaje coge Y de repente la cierro Sí Eso hace mucho Vale Tenemos pasta, ¿eh? ¿Queréis que vayamos a la tienda? No lo puedo Compro una Hay una caja de blindaje Si alguno la quiere Yo llevo una Pues ya Ahorramos ¿Pistola de qué? Voy Oh Vale Voy ¿Y vosotros no lleváis ninguna? Yo llevo una caja de blindaje Sí ¿Lo vas a poner tantas colegas? Claro Yo la pongo yo Yo no llevo Hay una de más Sí, hay dos Toma Dame una El tren Gente en el tren Gente en el tren Bueno, vale Méteme la mocha Me levanto yo, me levanto yo En el vagón de delante En el tercer vagón del tren Se van, ¿eh? Ha saltado a la derecha No me jodas, tú Lo vi saltar a la derecha No, no Ha vuelto al tren Ha vuelto al tren Vale, vale, vale Mejor que vayáis a la zona segura Dime Sí, tío Está pegándonos una ráfaga Y me ha hecho el otro Capón En la frente Y yo, bueno, vale Caja de plagas ahí Se ha puesto Una cosa Golosa Llevo dos cajas de blindaje Yo puedo llevar una Equipada Estoy rotando hacia hidro Voy No sé si se os parece bien Pero Eh, viendo el cierre Sí, es un buen sitio Tenemos que ir para allá No, no lo han arreglado Carpi Si mientras vas corriendo Hacia delante Mira hacia un lado Por un par de segundos Se vuelve a recargar El sprint táctico Estoy corriendo Y algo así ¿Cómo? Tiene un contrato aquí De bandera Activado No, pero eso creo que no lo han activado Es que creo que están prefijados ya Cuando pita Sí Son sitios Es como cuando vas andando en una casa Y te encuentras una caja fuerte Sabes que es para la caja Para la misión de la caja fuerte No Madre mía Madre mía Como me ha puesto tú Cuidado No, no, no Pero que me pusieran ahora a mí Tiro 1 Solicito reconocimiento en mi posición El que está 1-2 en línea y sobrevolando la zona Voy, voy, Crestor Vale Apoyo de Morcero en camino Recibido Es party de 6 Es party de 6 No me jodas Voy para atrás, eh Yo tiro el racimo ese No, no, no Han lanzado ellos Ah, vale Pues vamos para zona, chicos Aquí viniendo para adelante Y vamos para zona Hay que jugarles con la zona Oye, en zona hay otro equipo, tú No, no, no No son el mismo equipo, eh Son equipos diferentes No, no, no Ah, pues cortemos, ¿no? Cortamos Pero igualmente en la otra orilla hay un equipo Por eso decía yo Ah, viene el gas Tira, 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 tira Vamos para la izquierda Ataque, ataque, ataque Me voy a coger un tejado, eh Sí, sí, sí Voy para allá con vosotros El coche Lo ponen tibia Los de allí arriba Bien, os va para vosotros Buenísimo Cuidado, eh Mía, esta peña Y yo Joder, la cabera, y yo Madre mía Dejé una caja de muni aquí dentro No sé dónde Uno salta en paracaídas Hacia allí Hay una caja de balas Hay una caja de balas Para coger, dice Ya la ha cogido alguien Ah, vale, vale Lo disponeo o la ha cogido alguien Vámonos No, no, no A ver Mira el cierre, chicos Hay que seguir, eh Sí, vámonos, vámonos Por el izquierdo Y hostia Puedes venir Porque hemos tirado Este aéreo de precisión Ha liado Nos va a tener Muy bien la espalda, eh Intento cubrir Venise, venise Arriba Lleva mucha Se ha bajado ¿Se ha caqueado? ¿Se ha caqueado? Para adelante No, no Conforme ha salido Se ha vuelto para adentro, tú Bueno, pero aquí A uno que se había tirado Le he pegado Dos galletas Bien, coño, bien Nada, pues que le deis Vámonos Eh, joder Y podemos Full apertura, ¿no? Sí Porque esa harina es altísimo, tío Agua y nadar hasta aquí, tío Tenemos coche aquí también Vamos por la carretera Eh, no tenéis res Ninguno, ¿no? Eh, no, yo no Pero ese aéreo no tiene ni res Ni pistola, ¿no? Yo no tengo ni res Ni pistola Yo gasté la pistola ¡Vámonos! Yo hago de paparazón del consejo Bien Vale, pues ya la caja de allí Full bordeo, ¿no? ¿O qué? Bueno, espérate Espérate, ¿qué? Que la piedra ha dicho que... ¿De dónde voy? Ahora La piedra ha dicho que... Tío Está bugeadísima la textura, tío Vamos mal Me estás teniendo la polla en la boca, bro Sí, yo también lo estoy... Por favor Sí era un poco turbio, ¿eh? Han quedado... Ah, no Gente delante Le han visto, le han visto, le han visto Toma, hostia coche, coche, coche ya, 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 ya ¿se pararon, no? Si, los de coche si Me voy a meter aquí dentro Espérate que estoy sin placa ni nada Me riza como esta guapo Por no te pones latencia Porque también se buguea Porque está todo bugueado este juego Le reviento los neumáticos Para que no se vayan El coche está inutilizado ya Eh, la iPad de derecha Gente abajo Gente abajo Tenemos gente Escucho a paso a lo loco Estoy sin placa Ah, yo tengo otra La tío, la tío yo La dejo aquí debajo de la escalera Vale, vale, vale Mucho mejor ahora Vale, ya tengo placa Ya tengo placa Yo escuché pasos debajo Te lo prometo Para la caja Uno, uno muy reventado Tengo la caja Squad, 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 squad Please, 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 please ¿Dónde? ¿Dónde? Derecha Le metí un fuego Donde tira el fuego Y un tío Muerto este Hay dos, hay dos, hay dos Me revienta Cojo altura Pongo placa Un momento que está la cosa Aprenderá, tío Cuánta gente Por favor Para caída derecha También Pero no amenaza inmediata Uno batido de ellos El otro en el agua ¿Los presionamos? Se pinchan en el agua, creo No los veo Equipo, equipo, equipo Vamos Buena No, no me cambia el arma Joder, mierda Buah, cualquiera coge mi arma Tú, ahora Y ahora me ha tirado la paz ¿Qué os digo? Ancaro Messi, tú Ancaro Messi No, no Bien tirado, coño Vale, vale, vale Buena, gente Si estáis comprando algo Tenemos pasta, ¿eh? Y aterrizó gente A la izquierda En la marca que he puesto Donde No sé si llega a dejarla Llevo encima Igualmente De hecho aquí hay hasta Demasiadas cosas Al que no lute Al que el primero que atropellé Igual alguien logró Coger luz, tío Hostia, revivirás tú Hay un revivir En la mochila que hay aquí fuera Que lo coja alguien He echado He echado pa' ti Ahora Hacking auto No esperaba menos a sargento Esa, ¿eh? Bien tirado Ahí Sargento haciendo infarruguito En put tenemos dacia En guardias de un forescop Si no, no te mando Espera, disparos ahí, sí Cuidado, ¿eh? ¿Dónde? O sea, en esa dirección En esa dirección Allí caigo mínimo dos personas, creo ¿Una pistola aquí? Espérate, la pillo Guardar... ¿Qué tal? Aquí abajo Cúbreme, cúbreme Por la... Hostia, cúbreme justo ahora, ¿no? Voy, voy, ¿eh? Te estoy cubriendo ya, guarrillo Pedirrojo ¿Dónde están? No sé ¿Tira atrás, montaña? ¿Hola? Mira allí Están tirando ese humus allí Míralo, se ve Cuidado Olvidad lo último ¿Veo los humus? ¿No veo los malos? No, pero ya que... Yo ahora que a la izquierda Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vale, ya estoy Ah, es que está rirando la montaña, bro No, no, aquí, aquí delante ¿De dónde? ¿De dónde? Montaña A la izquierda de mi marca Me pongo placa Sí, sí, vamos a cubrir mejor allí ahí fuera Aunque esa gente de atrás No tengo visual Abatido Buena Pero no sé si habrá más Lanzo Buena Vale Tengo cayendo, ha comprado Lo veo Yo pillaría el edificio de aquí, eh En el todo el medio ¿Qué edificio aquí hará? ¿Ese? Vale ¿Cómo el edificio? Vamos ya para el edificio ese, ¿no? El micro es salvo Se te muere el micro, tú ¿Vale el de la izquierda? Sí, sí, sí Un petardeo estúpido No sé, muy bien Cogíndotelo Por fuera En la segunda planta Te sales a la otra traza Y tienes la escalera En el edificio Abajo Mira, está pidiendo Sin placa uno Voy Justo cogieron Ángulo Y tienen zona Tiene zona Tiene zona Tiene zona Enemigo Tiene zona ¿Habéis dado en serio? Joder Vienen dos más, eh Por un aire Con la izquierda Por fuera Venga, con la leche ¿Qué malo soy, tío? Es complicado Eh, lo se ha puesto fino He fallado un montón A ver, el cierre ¿Todo aquí? Coño, no se ha marcado ¿Estamos dentro? Sí, ese es un solitario, eh Toma Aquí tiene 120 más Pues me tiro unas placas Sin placas arriba Me guardo las balas Yo llevo 180 más 180 Muy reventado Ese está fuera ¡A precisión! ¡Baja! 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 ¡Dios! ¡Joder! De frente Eh, precisión, precisión ¿De dónde? Para Uno de ellos tocao ¡No te la... ¡Pero que me ha dado a mí! Está la mierda, tío Me ha dado a mí que estoy 5 metros dentro de la casa, tú Estarás bien, solo es un rasguño Les tengo cogido el tiro a aquellos del fondo Sí, un momento que me levanten Otro monstruo, vale Me pongo placas ya por el champa, subir, ¿no? Casa de al lado Casa de al lado Subimos y casa de al lado Cuidado que tenemos que tener gente por la izquierda, ¿eh? Por fuera También Bueno, el pelo De lanzar una mina aquí Aquí en la azotea ¡Hostia! ¡Una mina de la azotea! ¡Siete equipo! ¡Campión de escaleas con el revólver ese! ¡Me muevo aquí! ¡Qué hace en camino! ¡Qué hace en camino! Bueno, pues no las campe Vuestro equipo está en la zona ¡Puedo ir a la marca del coche, si podéis! ¡Me muevo aquí! Han matado uno Donde estábamos nosotros antes Y uno Ahí hay gente Ahí hay gente Otro enfrente Otro enfrente Ha batido He matado dos aquí abajo, ¿eh? ¡Lanzo una semtex! Pongo placa ¡Hijo, no se muere ese pavo! ¿O qué? ¡Corre, corre! ¡Lante levanta! Más que no por si tiran un ataque Que... Voy a tirar caja de bala, ¿eh? Para reponer el lanzable Hay que irse Yo voy a ir por la escala, además ¿Qué ha disparado? Venos, placa Tengo uno conmigo aquí arriba Me reímos, me reímos La puta madre, tío Destiro ataque He matado algo Me sigue abriendo full izquierda Muerto aquí Voy pa'lante Gente, gente Sí, yo he ido también, gente Cuidado Queda otro equipo más, ¿eh? Quedando solitario Queda otro... ¡Iquera mía! ¡Buenísima! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Se viene! ¡La tenemos, gente! ¡La tenemos! Segunda seguida ¡Se viene la nuke! ¡Estamos intratable! ¡Se viene la nuke! O sea, los tres con las cartas ¡Pah, nada! ¡Me vamos a reventar mía! ¡Eso es un superviviente, tío! ¡Si es que pfff! ¡Ojo, eh! ¡Creston también francotirador! ¡Creston! ¡El de los revolveres! ¡Jajajaja! ¡Lo que te voy a decir yo! ¡Pero crees! ¡El sinusine! ¡El sinusine! ¡¿Qué mira le llevas puesta a los revolveres, Creston?! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡13, 13! ¡Ahh! ¡Qué tal! ¡Ey, más tora! Espero que os haya gustado el vídeo, gente de YouTube ¡Tú leyes, suscríseos para apoyar! ¡Que nos corten! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja!